Por lo menos son cuatro, pero tres del que es... Te dejo después de esto. Porque viene Leite, el remate, ¡gol! ¡Gol! Otro gran pase de Maicon Leite. Lleva dos pases, dos asistencias de gol. Ahora sí, este sí parece pariente de Claudia Leite. La gran cantante brasileña. ¡Es un gol por México!